¿Es esto la verdadera vida? ¿Es esto solo fantasía? Al arroyo Sauce Chico, atrás de Serri, donde generalmente pudimos pescar carpas Un arroyo que la verdad, siempre he recomendado, que conozco desde el año pasado gracias al viejo Fontanela Y con tiempo arrastré a varios amigos a visitar el lugar y por suerte han pescado Pero no todo, porque mis primos Guille y Martín estuvieron el jueves feriado Y la verdad, aunque las vieron pasar, no pudieron sacar ninguna Cosa que el lunes había estado Fontanela con Montesi y sacaron dos lisas hermosas y una carpa Y bueno, mientras llegamos y preparamos un equipo cada uno, tiramos muy certitas Y mientras Leo se preparaba unos mates, porque la verdad que creímos que íbamos a tener que esperar Se nos dio el primer pique, por eso tuvimos que tomar el celular para filmar Porque fue de sorpresa, realmente no estábamos esperando que hubiera un pique tan pronto Generalmente se hacen esperar, pero fue llegar y a los dos minutos ya estábamos sacando la primera Y bueno, lo cómico fue que... Después de esa primer carpa que salió a los dos minutos de haber tirado No pasó absolutamente nada por casi más de media hora Así que empezamos a apostar por los vientoitos y nos dispersamos un poco para ver si ampliando el campo Teníamos mayor suerte Leo se fue un poquito más a la derecha Yo me quedé instalado en ese mismo pozón, porque realmente siempre se pesca ahí Pero tuvo que pasar un buen rato para que algunas de las cañas empezaran a sacar algo Todosaha men... Es mejor que destrua el plano, antes de salvar al menos de la ¡Gracias! Y la verdad que por mucho rato no pasó nada Y terminamos creyendo que no iba a pasar más nada Pero bueno, la carpa tiene eso Que por momentos aparecen Y quizás te hacen esperar un montón Pero no hay que dejar de persistir En este caso Lo que yo uso en este arroyo es Una masa dulce Hecha de chocolate y vainilla Esencia de vainilla Y el choclo Que en realidad el choclo me lo implementó Leo Porque para mí Solamente lo pescaba con masa Pero hemos tenido varias capturas Con granos de choclo de lata Simple como eso, limpio como eso Y han salido Pero bueno, acá es persistir Es seguir intentando En este momento yo estoy tirando al dientudo Que no tuve suerte Leo sacó tres, creo, tres o cuatro Del otro lado del arbusto Y yo acá estoy nada, perdiendo tiempo Una rama Y la otra línea está para la izquierda Con dos anzuelos Y en un anzuelo tiene masa Y en el otro choclo ¡Gracias! 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 Y otra vez nos ganó la sorpresa, pero gracias a dejar el freno relativamente suelto para que corra poco, es que te avisa que picó y que la tenés enganchada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!